¿Le interesa saber lo que es el virus del papiloma y cómo nos complica la vida? Se lo cuento en un instante. El virus del papiloma humano, el que llaman VPH, en realidad no es uno, es una gran familia de virus que vive con nosotros, con la especie humana, desde hace muchos millones de años. Son alrededor de 150 genotipos distintos, primos de una gran familia, algunos de los cuales no producen ningún daño y viven con nosotros sin más. Otros nos provocan pequeñas molestias, como las verrugas típicas del cuello de la tía en gracia que tiene como consecuencia del collar, esos pequeños papilomas son producidos por virus. Los más importantes son los que los ginecólogos llamamos las verrugas genitales. Esos condilomas producidos por estos virus son muy molestos y además se extienden con facilidad. Pero los más importantes son unos pocos de esos primos que son los que nosotros llamamos virus oncogénicos, que son capaces de producir cáncer. Y hoy sabemos que son los responsables del prácticamente 10% de los cánceres de las mujeres, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. El más importante es el cáncer de cuello, pero también producen muchos cánceres de vagina o de vulva, también cánceres de la esfera orofaringea, porque las costumbres sexuales han cambiado. Y en los chicos son los responsables del cáncer de pene o del cáncer de ano, cuando los chicos tenemos relaciones sexuales con chicos. Lo importante no es esto, lo importante es que conocemos muy bien la biología del cáncer, conocemos la biología del virus y somos capaces de evitarlo.